Símbolo de esfuerzo y pasión, Antonio Mohamed nació en Villa Soldati el 2 de abril de 1970. Inició su carrera como futbolista en las divisiones inferiores de Huracán y dos años después de su debut, integró el plantel que obtuvo el ascenso con el globo a la primera división en 1990, el primer gran paso del turco. Delantero con un juego exquisito, fue campeón de la selección en la Copa América de Chile en 1991. Su último paso por Argentina fue en Boca e Independiente. Dicen, te queda atrás, ¿cómo hace va a patear? No puedo patear. Ve, se la doy a la torre y me la pido. En el final de esa semana me pasó a Tabar y me dijo que si no quería jugar, que dijo, estamos fijados, te estás hablando mucho de este partido, de tu paso por Huracán. Y dije, no, yo juego igual, quiero quedar en Huracán. En 2003, luego de 10 años en México, finalizó su carrera con la camiseta del Zacatepec, mismo lugar donde debutó como entrenador. Pero un suceso trágico golpeó su vida. En la mañana del 1 de julio de 2006, él, su hijo Farid de 9 años y 3 amigos, quienes habían presenciado la derrota argentina frente a Alemania en el Mundial, se dirigían hacia Frankfurt, cuando el motorhome en el que viajaban fue embestido por un auto en la autopista alemana. Mohamed sufrió la triple fractura de una de sus piernas y 3 acompañantes salieron ilesos. Sin embargo, el niño falleció dos días después. Tras haberse recuperado del accidente, volvió a la dirección técnica en México y en 2007 regresó a Huracán, donde consiguió el esperado ascenso a la primera categoría, una promesa cumplida que le dedicó a su hijo. En 2010, el turco sumó otro palmar al frente de Independiente al obtener la Copa Sudamericana, su único campeonato internacional como técnico. Dos años después, y con su carrera como entrenador en pleno apogeo, se quedó con la Liga Mexicana conduciendo al Tijuana y en 2014 obtuvo su segunda consagración en ese país, al Frente de la América. Actualmente dirige a Monterrey, uno de los candidatos a quedarse con el título local y ya confirmó la renovación de su contrato por un año más con la institución. El turco intentará romper la racha de casi seis temporadas sin vías de los rayados. Se enfrentará a otro gran desafío. Pero el DT argentino trabaja duro y nunca, pero nunca se da por vencido.